En este vídeo te voy a enseñar skins inéditas de StumbleGuys de diferentes países Y tú en comentarios tendrás que adivinar de qué países es esa skin Y al final del vídeo te voy a enseñar una skin muy especial Pero no te lío más y vamos con el vídeo Y es que todos estamos acostumbrados a ver diferentes skins que ha hecho StumbleGuys Sobre diferentes países, pero estas skins no nos gustan mucho a casi ninguno de nosotros Y es por eso que he seleccionado diferentes skins de diferentes países Y tendrás que adivinar de qué países cada skin en comentarios Este vídeo iremos desde la dificultad más sencilla a lo más extremo Y por supuesto en comentarios quiero que me pongáis de qué país veis este vídeo Y por supuesto vamos a empezar por una de las skins más sencillas que existe Y esta skin ni siquiera la hemos retocado y es la skin del matador Si después de decirte esta skin y enseñártela directamente no has adivinado De qué país viene esta skin y a qué país representa Yo que tú cerrarías Stumble y no diría nada más Poca pista te puedo dar sobre esta skin Sino que es un torero de color rojo y que es épica Es por eso que no te voy a dar ni tiempo para que contestes Y me digas en comentarios De qué país viene esta skin Creo que todo el mundo lo sabe Y es que esta skin viene de España Hemos empezado por la más sencilla porque quiero que os quedéis hasta el final Y os enfrentéis al reto de la última skin La más complicada de todas Y vamos a por la segunda skin que también es nivel fácil Y por la cual hemos viajado un poco más lejos Y aquí te la enseño Es la skin del capitán Esta skin va volando y es de rareza mítica Y está un poco modificada para que la aciertes de manera sencilla Así que ya Si has visto alguna de sus detalles Deberías de haberla acertado Quiero que me pongas en comentarios Si sabes de dónde viene esta skin del capitán Y a qué país se refiere Y por supuesto que me pongas más uno Si vienes también de este país ¿Quieres que resolvamos esta? Pues bien Esta skin de capitán efectivamente viene de los Estados Unidos de América Y si me ves desde allí Un sitio bastante lejos Quiero que por supuesto me pongas más uno en comentarios Y vamos a por la tercera skin Y ahora la cosa se pone un poco más complicada amigos Esta os va a costar trabajo de acertar Pues bueno esta tercera skin subimos un poquito más la dificultad Aunque sigue siendo algo fácil Y es que te la pongo en pantalla y se llama Paloma Esta skin viene un poco en clave de humor Y si alguno sabe a qué se refiere Me gustaría que lo pusierais en comentarios por supuesto Y es que cuando hicimos esta skin No nos dimos cuenta Y le pusimos su bandera En la cabeza Con lo cual Puede ser que ya haya gente En el chat Y en comentarios Que hayan adivinado esta skin Por eso quiero que me pongas en comentarios Si sabes a qué país me refiero Y que me pongas más uno en comentarios Si me ves desde ese país Y si por supuesto Esta es la skin de Perú Y esto viene por una broma Que tienen los amigos peruanos Sobre que se comen las palomas O las cocinan O alguna historia así extraña La verdad es que creo que es una broma Pero lo que sí sé que se comen son los cuis Que son como unos roedores así grandotes Y eso sí me da un poco de pena Porque es como comerse un hámster Quiero que me digas en comentarios Si alguna vez probaste el cuis Y vamos a por la cuarta Y esta skin es un poco más complicada Y es que voy a hacerte una pregunta ¿Ya ha salido tu país en este vídeo? Porque yo creo que puede ser el siguiente amigo Y es que te pongo aquí La skin del ninja Este ninja con colores blancos y celestes Ya te dice un poco De dónde puede venir Estamos en dificultad normal Y si ya has adivinado la skin de dónde procede No sé qué estás esperando Para ponérmela en comentarios Y es porque en la cinta justo de arriba del ninja Tiene una especie de sol Y es que ese sol me suena de alguna bandera ¿A ti no? Pues sí amigos Como habrás adivinado Este ninja viene de Argentina Y si tú también me ves desde Argentina Quiero que me lo pongas en comentarios Porque vamos al nivel difícil Que no imposible Que ese vendrá justo luego Y es que en el nivel difícil Tenemos a este player Y este país te va a costar trabajo Adivinar de dónde viene Es un jugador de fútbol Pero tiene unos colores muy típicos Amarillos, azules y rojos Si te gusta el fútbol Creo que ya habrás adivinado De qué país viene esta skin Aparte vemos que tiene la cabeza De un animal en concreto Y es como una especie de cóndor Con lo cual podríamos decir Que ya en comentarios Me estaríais poniendo De dónde es esta skin Y es que esta skin viene de Colombia amigo Y por supuesto Quiero que me digáis en comentarios Si habéis adivinado De dónde viene esta super skin Porque vamos al nivel ultra difícil Este nivel no lo quería sacar Pero me habéis visto obligado Ya que estáis adivinando todas Y cada una de las skins Es por eso que os pongo Este skin que tiene un nombre Un tanto peculiar Y se llama Uemul Es como una especie de reno o ciervo Y viene hablando de un país Donde es típico este tipo de animales No tengo ninguna más pista que darnos Por eso es una de las más complicadas Que existen Pero si me estás viendo Desde ese país Quiero que pongas en comentarios A qué país me refiero Y sí amigo Has adivinado Es Chile Y es que el Uemul Es uno de los animales nacionales De Chile Con lo cual me parece increíble Que hayas adivinado esta Aunque ahora vengo a darte La más complicada de todas La imposible Y es que esta skin viene de un país Que todavía no he nombrado Y en el cual me ve mucha gente Y ya te estoy dando muchas pistas Y es el Dragon Boxer Esta skin del Super Dragón Boxeador La verdad es que el dragón en sí No tiene nada que ver con el país Pero el boxer o el boxeador Sí que tiene Aunque si estás viendo los colores De este dragón Verde, blanco Y un poco de rojo Te podrá dar a entender De qué país viene esta skin Y si ya lo sabes Quiero que me pongas en comentarios Y te pases este nivel Imposible Y si chicos Has adivinado La última skin del Dragon Boxer Es la skin de México Y lo de boxeador Es porque el boxeo Es uno de los deportes Más practicados Y con un estilo Más increíble en México Es por eso que me gustó Hacerle un tributo A ellos mismos Mr. Stumble ¿Cuántas de ellas has adivinado? Sin ver el vídeo Hasta el final Por supuesto Quiero que me pongas en comentarios Cuántas de ellas Has adivinado Y por supuesto Que me pongas El país de donde ves este vídeo Espero que te haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chau chau Chau